como pueden ver estas canastas las vamos a subastar el próximo día domingo 7 de enero en el famoso suami de la alameda y apoyo a los niños que tienen cáncer en el suami de la alameda este día domingo 7 de enero no se lo puede perder salsa sinaloa está presente está portando estas bellas cubetas bien surtidas para toda la gente la vamos a subastar para que decaiga temprano tenemos música en vivo banda vamos a rifar un caballo tenemos más sorpresas no se lo puede perder empezamos a las 12 del día y acabamos hasta las 7 de la noche este domingo su amigo de 8 de la caravana salsa sinaloa en el suami de la alameda domingo 7 de enero lucha contra cáncer infantil